El alcalde Johnny Fernández el día de ayer en la noche blandía con mucho, con un aire tremendo de suficiencia un papel o unos papeles, un folder donde decía aquí tengo, aquí tengo la carta, la carta censal los avances, el censo, etcétera, etcétera y resulta que nosotros esta mañana y ustedes nos escucharon con José Orlando Peralta decíamos no tiene nada que ver con el censo Don José Alberti le contesta al alcalde, dale La conferencia de prensa que dio el alcalde anoche con algunos funcionarios indicó dentro de su discurso que él tenía la cartografía en este caso de nuestro territorio, de nuestro municipio En ese entendido nosotros hemos hecho ya la petición de informe para pedirle al alcalde que muestre el estudio de cartografía por ahí se está confundiendo con el catastro que tiene la ciudad porque un estudio de cartografía es muy, muy complejo En ese sentido también nos extraña que el alcalde no le haya presentado ese estudio cartográfico al rector, al señor rector que es presidente de la comisión interinstitucional que está comandando la lucha por el censo 2023 y aparece anoche en un discurso con funcionarios públicos donde indica que él está haciendo su trabajo por el tema cartográfico porque ya se tiene la cartografía En ese sentido estamos pidiendo mediante peticiones de informe de que el alcalde dé a conocer a la ciudad de manera pública, de manera transparente, de manera abierta abierta a los datos, todo el estudio de cartografía que se ha realizado, las encuestas, los mapas, la base de datos etcétera, para que la ciudadanía conozca cómo se ha hecho el estudio, la metodología en este caso el reclutamiento del personal y un montón de cosas muy importantes para un estudio tan complejo como es el hacer una cartografía de un territorio En ese sentido esperamos la respuesta del alcalde para que le diga a Santa Cruz y para que la presente públicamente a través de datos abiertos cómo se hizo esta cartografía pero además que la entregue a la Universidad de la Universidad de René Moreno y a la cabeza del rector Vicente Cuellar para que a partir de ahí sea un inicio en este caso de sentarnos con el Instituto Nacional de Estadística y todo el aparato de centralismo para ver la hoja de ruta y poder tener un censo transparente, justo y necesario para los cruceños En ese sentido exigimos al alcalde transparentar toda esa información remitir al Consejo Municipal Me parece pertinente lo dicho por el concejal Yo creo que el alcalde está confundido y que lo que tiene es un comienzo como dije esta mañana lo que hay es un levantamiento topográfico para ampliar la mancha urbana eso es lo que había es una base referencial no es información técnica y lo que debiéramos lo que debiera hacer es aprovechar el alcalde don Johnny Fernández Saucedo y dejarse huevadas ya y traernos de una vez aunque sea ya que esto para el censo no va a servir yo le sugeriría que por lo menos lo haga para el catastro porque esta ciudad no puede seguir sin catastro somos una aldea si no tenemos catastro es una aldea y estamos cobrando impuestos a los de siempre y no haciendo las cosas como se debe y creo que ya basta de jugarreta porque no vamos a llegar a ningún lado ¿Qué dijo Pedro Damián Dorado? se ha venido a Carrera a buscar la carta catastral dale estamos de acuerdo hay que trabajar en una ruta crítica en el cronograma y si hablamos de paros amenazas temerarias inclusive agresiones físicas agresiones verbales ya eso está fuera de todo control y la justicia debe castigar debe tomar medidas al respecto entonces acá hay otro interés de por medio y ese interés es muy similar al interés del 2019 dos de la tarde vamos a estar con el alcalde Johnny con quien nos hemos solidarizado porque ha sido atacado cruelmente en su domicilio está en riesgo la vida de su familia y hoy habla huevada ni estuvo en riesgo la vida de su familia y todos los indicios muestran don Pedro Damián usted ha venido al pedo pero todos los todos los hechos estoy con una con una con un video que manda que me mandan y les cuento que es patético esto porque este la camioneta está saliendo de la puerta de la casa de Johnny Fernández este esto es grosero lo que ha hecho Johnny Fernández es canalla es ruin este mierda la verdad es que no tiene nombre yo que nunca pensé que uno uno le le aguanta bellacada pero no canallada este ponerlo a don rey medio porque le da para que tenga para que lleve para que guarde dale la reunión del comité interinstitucional se va a realizar mañana jueves máximo hasta el día viernes aquí en la universidad está convocando primero a las cabezas y luego dependiendo de eso ya vamos a prepararnos no nos olvidemos que el próximo lunes tenemos ya en la agenda la visita programada por los directivos del INE y del ministerio de planificación a Santa Cruz vamos a esperarlo nosotros vamos a esperar con toda la comisión también estaremos presentes pero lo que hemos pedido también que en esa comisión esa reunión sea pública para que ustedes como prensa puedan también de cara al pueblo mostrar lo que se determine en esa en esa reunión porque el problema es que la mayoría de las reuniones la hacen a puerta cerrada y de esa manera no se dice todo o se saca de contexto lo que se está diciendo una vez realizada esa reunión la idea está que el comité interinstitucional va a llamar a la tercera cumbre porque todas las determinaciones que se han tomado hasta ahora han sido a través de determinaciones de todos de todas las instituciones la segunda cumbre había más de 400 instituciones ahora esperamos de repente doblar ese número para que haya mayor representatividad todos han sido invitados el problema es que no todos vienen y después reclaman vamos a invitar también a los ministros específicamente al ministro de gobierno al ministro de desarrollo porque ellos han sido los que vinieron a Santa Cruz pero no a dialogar vinieron más bien a hacer equipos de choque pero los vamos a invitar porque ellos dicen que son cruceños pero queremos también que demuestren su cruceñidad adentro no solamente de boca para afuera y podamos dialogar que saquemos algo en una cumbre no es verdad para beneficio de todos esa es la idea siempre fueron invitados el problema es que ellos no asisten y luego solamente se ponen una camiseta de un color político y no defienden como decimos todos a la institucionalidad cruceña lo único que se va a hacer es hacer un análisis de lo que ha pasado hasta ahora porque tenemos que hacer un análisis también ya sereno sin adrenalina de la situación de lo que ha pasado primero agradecer a la población por haber cumplido la determinación de un paro de 48 horas que sabemos que no es sencillo todos nos afectamos pero la situación está en que si no reaccionamos si no peleamos ahora la afectación será para siempre nosotros estamos diciendo que estamos buscando una solución de fondo por eso es que esta reunión va a ser para ese análisis y para programar la cumbre la tercera cumbre porque ahí va a ser los que vamos a tomar determinaciones en esta reunión no se va a tomar determinaciones solamente va a ser de análisis y de programación de la tercera cumbre en esta tercera cumbre se podría empezar a pensar en el movimiento a nivel nacional a nivel nacional que ya se ha pasado en los dos paros hemos empezado a tener esos acercamientos es más hay muchas instituciones del interior hemos escuchado ayer a la alcaldesa del alto que está también en forma contundente respaldándose en su institucionalidad cívica y aparte municipal para exigir también el censo oportuno y transparente del 2023 como ella hay muchas otras instituciones también a nivel nacional que se están sumando porque esto el censo no beneficia a una o dos instituciones beneficia a todo Bolivia hay un mandato que elaboró la cumbre nosotros como autoridades lo único que tenemos que hacer es hacer cumplir y lo que nos ha estado preocupando últimamente particularmente desde el día de ayer es que ya han utilizado si empezaron a agredir y a utilizar a la policía como resguardo para los vándalos que vinieron a agredir a la gente que estuvo haciendo el paro ya empezó con la policía ayer ya nos sorprendió una diputada que empieza a hacer una denuncia por el momento es una denuncia contra el presidente de este comité que viene a ser nuestro rector contra el comité cívico y el gobernador supuestamente por atentados a locomoción es una denuncia es una llamada que están queriendo hacer activar el segundo brazo operativo que tiene este gobierno que significa la judicialización de los procesos de reclamos a un docente nuestro ya no le llegó ni siquiera una denuncia es una citación que le están haciendo como denunciado al doctor Eberder Río le ha llegado una citación y nosotros para hoy día todos nosotros estaremos ahí para defender y decir que no vamos a permitir bajo ningún momento que se inventen cualquier otro tipo de proceso y vamos a exigir que no se judicialice estos movimientos que son absolutamente reivindicatorios el colega ha sido lo han incluido en esa denuncia que se ha por supuesto atentado que ha habido al domicilio del señor alcalde por algún motivo no sé si se han equivocado lo han hecho intencionadamente pero lo único que queremos manifestar que no nos van a atemorizar vamos a estar con nuestros colegas vamos a estar a su lado porque es más el colega estuvo los dos días con nosotros en el segundo anillo si el mensaje es para la gente que viene están equivocados las palabras del señor alcalde como que con el duda el trabajo que ha realizado el comité del comisor para el censo es decir aparte que le pide que la universidad identifica si usted dijo alardea de tener una cartografía como que ustedes no tuviesen ese ruido revisado tampoco en Santa Cúpida el señor alcalde se equivoca se equivoca porque el único que tiene entre comillas la potestad de acuerdo a la constitución para hacer el censo es el gobierno nosotros como universidad nunca hemos dicho que tenemos la cartografía la universidad ha exigido que el gobierno dé el cronograma para hacer todo el proceso pre-censal el-censal y post-censal no han presentado nada nosotros como universidad si lo hemos presentado con fecha previa de los trabajos la universidad quiere aportar quiere ayudar porque la cartografía por si acaso si usted habla que ya tenía una cartografía hace un año está desactualizada las cartografías tienen que ser hechas en el previamente a los procesos censales porque si no para ese caso dijéramos usemos la cartografía de hace 10 años que ya estuvo pero no sirve porque la población está en movimiento entonces el señor alcalde está mal asesorado cuando dice que ya trabajó hace mucho tiempo en una cartografía no sirve hay que trabajar por eso se llama actualización cartográfica entonces invitamos más bien al señor alcalde que venga con sus técnicos que trabajen en esos procesos en la actualización cartográfica que es la única medida que puede permitir hacer un censo transparente y oportuno un argumento más que le echa aparte de que lo que tiene Johnny Fernández no es la cartografía está este elemento si no está actualizado si se hizo en junio para el censo del próximo año él ya la tiene es verdad lo habíamos discutido antes y don Reyniero Reinerio lo pone claro pero además ¿sabes qué me preocupa a mí? muchísimo pero muchísimo que esto del censo no van a ser razones técnicas sino la levantada hermano ¿quiénes votan para que se haga en tal año? y como a los alcaldes y a los gobernadores masistas y a los rectores y a los este universitarios y a esa gente que va que se encarga de de recibir la plata y repartirla le importa un carajo porque los tienen colmeado no les importa entonces esto va a ser difícil y yo este quiero decirle al al gobernador que no es que mañana se van a reunir para convocar a otra cumbre donde se van a definir medidas yo creo que está con aires triunfalistas el gobernador y que eso nos puede hacer daño frene sus ansias que vamos despacio que estamos muy apurados vamos al corte y venimos al tiro